Estamos en Crash Bandicoot 4, pero soy Cortex. Toca ver las mecánicas del cabezón en niveles donde no debería estar, lo cual provocará muchos bugs y probablemente los niveles sean imposibles. O quizás no. Veremos si el D.D.U. sacará los glitches locos o caerá en el proceso. Ya les adelanto que el Cortex vs Cortex jefe final es legendario. Así que si no es Floro, empezamos. Muchachos, iniciamos con la dinámica loca de pasar Crash 4 con el Cortex. Sí, ya se acaba con el Cortex. Eso es lo que vamos a traer el día de hoy. Algunas interacciones interesantes podemos ver o no. A ver, ¿matamos? Matamos, pero no transformamos. Eso es lo diferente. ¿Lo paralicé? ¿Qué? ¿Qué? Bueno. Lo maté, pero no tiene animación de muerte. Los cambios, chicos. El dios cerdo ha sido vencido. Habría que probar este Cortex con el dios cerdo de Crash 1. A ver, ¿qué pasa si mato a la araña con esto? Subo. Te mato. No puede ser. ¡La maté! Se quedó paralizado. ¿Ya ven? Parece que ahora el arma de Cortex paraliza a los enemigos eternamente. Chicos, chicos, el Cortex no tiene doble salto. Chicos, chicos. Bueno, sí intento, muchachos. Al menos para mí no es posible terminar. Bueno, este era evidente. Este. No duró nada. El momento truco del EF, dicen. A ver, vamos a poner una última cosa. Aquí había un negatruco, ¿saben? ¡Sí! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios! Aguántame, aguántame. Ya estoy atrapado para siempre. Deja, suena la última cosa. ¡Ahí está! ¡Estoy yendo por arriba! ¡Trucazo! ¡Trucazo, chicos! Seguimos vivos con Cortex. Los glitches. Lo están haciendo. El parkour fantasma. ¡Avanza! ¡Avanza! ¿Cómo que no puedo avanzar? ¡Justo aquí! ¡Estoy! ¿Qué? ¡No veo nada! ¡Me morí! ¡Qué mentira! ¿Qué? Bueno, gente. Al final vamos a ir a lo mismo. Al menos para mí no es posible. Porque de todas formas en esta parte conocemos Cortex. Imaginamos que llegamos acá, ¿ok? Que yo creo que sí es posible, pero... Ahora, ¿cómo hacemos esto? Cortex no puede ir por acá. ¡No puede! ¡No puede! ¡Súbete! Quizás si me voy por la izquierda. No, no es posible, chicos. Bueno, vámonos de aquí. Bueno, probemos el segundo nivel a ver qué tal. Vamos, Cortex. No me falles. Ah, no. Pero, ¿cómo vamos a...? ¿Cómo se supone que vamos a subir estas cosas? ¡Uy! ¿Qué? 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 ¡Aguanta! ¡Se lo hizo! 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 Vamos a ver qué tal. Dios mío, Cortex, ¿qué? ¡Avanza, avanza, avanza! ¡No! No puedo salirme de la izquierda. Estoy atrapado. Estoy atrapado. Literalmente, fuerzas me mueven. Bien, rompí el checkpoint. Me liberé. Me liberé, me liberé, me liberé. Me liberé. Gracias a Dios, me liberé. ¡Qué buena interacción, güey! ¿Qué le pasa? A ver, ¿me subo? A ver. Súbete. Ahí está. Me subo. No, pero me mató. El piso me mató. ¡Eso! El doble dash aéreo. Vamos. ¿Qué pasó? La pose de dominación aplicó el Cortex ahí. ¿Cómo que no? Shit. ¿Cómo que no? Otra vez la cuerda de mierda. ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, no! ¿Ya? ¿A qué? Ahora. ¡Ay! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Lo hice! ¡No! Conseguí el checkpoint con Cortex. O sea, obviamente, es posible. Se ha demostrado. Póngame su Cortex. ¡Tada! Y ahora ahí viene otra cuerda más. No me lo puedo creer. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Tócalo! ¡Imbécil! ¡Bien! No, no, ahí la cagué. Ya. ¡Ahora! 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 ¡Pero salta al otro lado! ¡Bien! Ahí está. Persecución con Cortex. ¡Vamos! Gente, un nivel será pasable por completo con Cortex. ¿No me lo puedo creer? Estamos cerca. Pero falta todavía una cuerda más. ¿Qué? No había... Ah, no. Aquí está, justamente. Esto es lo que me da más miedo. Y no hay checkpoint después, así que... Y ahora... Gente, mi bug... No responde. No lo puedo mover. Me ha cerrado, el checkpoint nos jugamos, así que... ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! Estaba cerca la meta, justo en la parte final Ojo, tenemos ahí buen fondo guapo, chat ¿Saben qué? Es pasable, ¿ok? Pero tendrías que hacer muchos intentos y me da flojera Vamos al siguiente, ya está, ya está Bueno, siguiente nivel, aquí sale justamente Lani Loli Y con Cortex, obviamente, no la podemos usar O sea, yo creo que es F-chat Mira esto, ¿cómo vamos a pasar esto? Pues así, así ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, chat? Estamos pasando tranquilos por acá, pero hay un punto en donde no podremos avanzar Que es aquí Así que bueno, chicos, por tercera vez Al menos, para mí, sí, ya saben el resto A ver, chicos, siguiente nivel, pinta fácil esta vez Pero no va a ser posible porque más adelante Va a haber una parte de raíles Y creo que es no poder ir por raíles No estoy diseñado para eso Y aquí es donde acaba nuestra aventura Exactamente ahí Y no agarra el chat, pues un tarado Gente, jefe con Cortex A ver No lo puedo matar Mi rayo es inútil Mátalo A ver, quiero probar esto Ah, no, pero también tiene cuerdas Nah Entonces va a ser una tortura No, porque me lagueo Bueno, vamos a probar cómo interactúa el Cortex con el Jet Ski Cortex, ¿cómo te subirás a esto? ¿Te puedes subir? Ojo, ojo Cuando lo intentó El personaje se movió por su cuenta Pero No se metió Métete 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 Ojo Chachachot Pero salta, hermano Meñita, meñita Yo no hago nada Los automáticos No Bueno, no se puede Siguiente nivel a intentar A ver si Cortex es pasable Pero también quiero ver las interacciones ¿Aquí? ¿Puede ser que sea pasable? ¿Creen que sea? No Creo que no A ver No, no Veamos Cortex contra Brío Una batalla que siempre quisimos ver Y vean Es jugable ¿Lo podremos pasar? No, mátalo ¡Lo puedo matar! Yo creo que Estamos yendo bien, ¿eh? Parece que Brío va a ser papeado ¡El modo inverso! ¡No! Esto es jodido De esquivar con Cortex No tengo doble salto Pero lo hice increíble ¡Listo! ¡Una de vida! ¡Le queda una de vida! Y ahora se transforma ¡Se curó esa estrampa! ¡Muere, muere, muere! ¡No le afecte a mi rayo! Se supone que aquí tengo que botar con Akano ¡Mi rayo no le afecta! ¡Mi rayo no le afecta! ¡No, chicos! Esto no es team Rumble, dicen Pisarlo tampoco se puede hacer Si ni con Cré se puede Mucho menos con Cortex Solo me queda el dash Solo me queda el dash ¡Muere! No No se puede tampoco ¿El piano qué esperas? Aquí no está el piano Bueno, nivel de México Con Cortex A ver qué tal ¿Será pasable? ¡Sí! ¡Esa cosa saltó justo cuando yo salté! Y aquí hay un problema, gente El cañón ¿Qué creen que pasa con el cañón? ¿Qué creen que pasa? Lo va a ignorar A ver ¡Oh! ¡Se metió! Pero no está por completo ¿Cómo que lo va a ignorar? ¡Ahí está! ¡Y funciona! ¡Perfecto! Para que tengan fe Confíen en el cañón y Cortex Quieren pasar este nivel Mecánica eliminada Cortex está planeado Para esta zona ¿Será pasable, chat? Y ustedes pensaban que no Un nivel sí será pasable Y habríamos terminado el reto ¡No! ¡Me muero! Vamos bien, chat ¡No! ¡No tengo la máscara de...! ¡No! Chicos, chicos, chicos Chicos Al menos para mí No es posible pasar Otro nivel con Cortex ¿Creen que esto sea pasable con Crash? Lo fue, ¿ah? ¿O no? No puedo... No puedo... ¡No puedo cruzar! ¡Ahora sé! ¿Y esto? Por favor Rompelo, láser Bien hecho, Cortex Mi arma ¿Reventar esa cosa? Por favor Dime que sí Cortex ¡Excelente! ¡No! ¡Ah! ¡Pasa normalazo! ¡Pasa normalazo! El dash del Cortex Es muy bueno Piensen a futuro ¿Qué parte podría ser imposible? Realmente ninguna, ¿no? Quizás un salto muy Muy elevado ¡Muerto! Mi pistola es mejor Que la tuya, papá ¡Excelente! ¡Oh, muy bien, Chata! ¡Oh, no! Esta parte... ¡Salto! ¡Salto bien! ¡Salto bien! ¡No! Mi altura no basta ¿Pero dónde tengo esto? Quizás eso me puede ayudar ¡Claro que sí! ¡Se fue sobrado, Chata! ¡Atajo! ¡Ah! A ver Vamos al trato normal ¡Ah! ¡Sobrado! 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 ¡Sobrado, chicos! El dash del Cortex Es muy extenso Y por lo tanto No hay que hacer maniobras raras Como hice en su momento Con Crash ¡La parte final! ¡Solo hay que romper Una última cosa! ¡Sí! ¡Se pasó! Al menos un nivel Con Cortex En Crash Pongan ahí su buen Cortex ¡Pongan ahí su buen Cortex! ¡A ver! ¡Probemos el nivel de hielo! ¡Así no! ¡Así no! ¡Tranquilo Cortex! ¡Uy! ¡Lo paralicé! Hay que calcular perfecto aquí ya ¡Pam! ¡Y sí! No hay máscara Pero puedo calcular bien Esas cosas Con un disparo a distancia A ver, gente Yendo por acá Va a estar el problema Justamente Porque Aquí ¡Uy! Lo matamos y lo atravesamos ¡Sí! Porque aquí va a estar La primera interacción con Cupunagua Aquí nos dan a Cupunagua Podemos ralentizar Las cubas de hielo Hacemos vamos con Crash Pero con Cortex ¿Cómo hacemos? Chicos Lo había hecho Es que no puse el Double Dash Esto no está en Rumble Recuerden Y esa cosa se cae muy rápido Quiero que va a ser posible Pero con PC Perfect Y eso me da pereza ¿Eh? ¡Ahí está! Pasamos una parte Y viene otra Más grande ¡No! ¡Eso ya! Chicos Chicos No No te permite Porque la plataforma No está No está así Como la otra Si no está así Bueno chicos Lo intenté No se pudo Vámonos F Y esto No Ha vuelto Y no está en diagonal Así que no voy a poder subir Vean esto ¡Doble Cortex! Y el Cortex se va ¿Qué pasará Si me meto aquí En el polar? Hay una pared Invisible Que me impide Continuar mi aventura Bueno Si me meto al polar Y luego cambio ¿Qué pasará? ¡Ojo! ¡Gente! ¡Podemos pasar! ¡Vamos Cortex! ¡Alcance el otro Cortex! ¿Será posible? Yo confío que sí ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! Es demasiado rápido No me lo puedo creer No Este salto de acá Este salto de acá Va a ser un problema ¡No! El problema Va a ser pasar Esa parte Que me quedé atrapada ¿Cómo se pasa Esta parte? ¿Qué? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Es un rebotador! ¡El Cortex me esperó! Interacciones God ¿Qué pasa si te quedas quieto? ¿No pasa nada? Él se queda más quieto Vean ¡Uy! Se murió ¡No! ¡Corre! Es el suicidio ¡Espera! 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 ¡Me está esperando! ¡Hola compañero! ¿Qué hay ahora atrás? Primero checkpoint ¿Qué pasará conmigo a la meta? ¿Saldrá la animación? ¿O explotaré? Se fue CTR sin carros, chicos Aquí perdemos, creo ¿Ah? ¡No! ¡Pero! ¿Qué? ¿No había pared? ¿Y luego si había pared? ¡No! ¡¿Qué fue?! ¡No! ¡Gosh! ¡Locura! ¡Cámbiate! ¡Ahora no pasas! ¡Pero antes pasaste, papá! ¡Antes lo hiciste! Cortex Versus Cortex Es la pelea del multiverso Cortex Versus Cortex ¡Caerás! ¡No! ¡No le hago daño! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Dashando sí! ¡Dashando sí! ¡Dashando sí! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Chicos, chicos! ¡Vas a caer Cortex! ¿Tienes que ver todo esto? Sin Coponagua Porque normalmente tenemos aquí a Coponagua ¿Uy, qué? ¡Gente Cortex podrá vencer a Cortex? ¡Muerto! ¡Es canon esto! ¡Uy! ¡Otro Cortex! Si yo te cree Yo sé tus puntos débiles, compañero ¡Muchachos! ¡Si iba a ser pasable Otro nivel con Cortex! Para los que no tenían fe Y dudaban ¡No! ¿Cómo me agacho con Cortex, chicos? Soy muy cabezón Una cabeza muy grande ¡A ver! ¡Me agacho! ¡Ahora! ¿Qué? ¿Incluso? ¿Incluso? Chicos Vamos a practicar ese salto primero No, si me caigo un poco Igual muero Al comienzo es pequeño ¿Ustedes creen? A ver No No Al comienzo es pequeño Sí, pero se queda en un mismo lugar Y luego se mueve Nah Gente Estuvimos cerca Al menos para mí No es posible acabar este nivel también Con Cortex Bueno, luego de esta derrota Toca el nivel de dinosaurios Pero la mayoría tienen raíles Así que Ni uno va a ser posible Salvo el de Cortex ¿No? Así que, bueno Cosas que pasan De hecho, aquí Aquí está el raíl justamente Y aquí el tema es ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Me caigo A ver A ver, nivel El gasmoxia Con Cortex Tiene raíles también Así que será imposible Pero hay otra cosa que también Es interactuable Y quiero ver cómo funciona con Cortex ¿Qué pasará si Cortex se mete a la izquierda? Imaginen que empieza a hacer Parkour Y veamos una mecánica eliminada Creo que estaba pensado para Parkour No, ¿Qué chucha va a hacer eso el Cortex? Se va a caer ¡Flojo! A ver Otro nivel con Cortex ¿Saben qué? Ni siquiera puedo meterme por este hueco Cortex Al dinosaurio ese Seguramente habrá esta pared invisible Que pasó con Polar Pero Esto además intentarlo Mejor así Estas partes con Cortex Es divertida igual Porque son tranquilamente Emocionantes Y nunca probadas ¡Y esto te levó! Eso te levó, chicos Así como con Crush A ver, aquí Momento de la verdad ¿Qué pasará? Yo creo que hay pared invisible otra vez 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Ay, sí! Hay pared invisible Carajo ¡No! 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 Ahora estás girando Pero tú no giras así Tú no giras así Compañero ¿Qué haces? Esto no es la interacción Que estaba buscando Bueno, gente Ahora sí Los Entropy Contra Cortex Cortex Será capaz De poder derrotarlos Vamos a ver No tengo las máscaras Váles pa' pura chingada Buu no demuestra ¿Qué importa las máscaras? Yo tengo el dash Y con el dash yo puedo avanzar ¡Noooo! Por esto no se arruinará el Cortex en la batalla final Porque es inútil, no puede contra ellos No, a ver, confía, tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan No, estoy súper lejos, no llego Bueno, seguimos acá con Cortex ¿Qué pasará? Cortex podría vencerlos, ahora sí Un mano a mano Sí, puede romper eso ¿Pero cómo romperlo de arriba? No lo pensé, no lo pensé ¡No, Cortex es inútil! Apunta para arriba con tu arma Uy, su arma Chicos, su arma va para arriba Corres, puede apuntar para arriba Pero no le afecta No afecta las huevadas No sé por qué las armas de Cortex van para arriba El nivel con el mejor temazo del juego Hora de comer Mátalo No lo mata Es inmune a mis rayos No, eso no es bueno, ¿eh? ¿Me estoy leyendo un poco o solo soy yo? No, esta parte requiero cupunagua Pero yo no demuestro No requiero viejas feas Miren esto El parkour Oh, no ¿Dónde está tu parkour ahora? ¿Dónde está tu parkour ahora? ¿God, no? Bien, lo dice chat ¿Cómo que no? Ahí está Y ahora la cuerda Oh, no Hemos vuelto cuerda Bueno, este nivel será pasable Yo diría que no ¿Por qué? Porque más adelante hay que poner agua Ratas Van a caer Oh, sí que caen ¿Pero y aquí qué hago? Chat Ojo, ¿puedo pasar? ¿Qué? ¿No puedo? Ahora sí puedes ¿Qué pasó antes? Bueno, ahora sí no sé qué hacer Chat Ahí necesita sí o sí Ika, Ika F Estamos llegando al final Dígame ¿Cuántos niveles hemos pasado con Cortex? A ver si nuestra gran aventura Ha valido la pena Dos Uno Esta parte, por ejemplo, está siendo muy pasable hasta ahora Uy, ese hombre de Ashaí Lo hice de una forma súper épica No, no, eso ya merece victoria ¡Oh, Dios! No, no, no ¿Vieron? Ese parkour extremo Eso merece su Chicos, chicos No, hasta aquí llegué Ya no hay nada más que me ayude a impulsar No, gente Hice una locura No, no llegaría F, chicos Muchachos Estamos en el castillo de Cortex O sea, en teoría es nuestra zona Debería ser pasable, ¿no? Porque es mi propio castillo Pero Pero eso pasa No, esta parte requiere a Lani y Loli Así jamás pasaremos Nah, shit A ver si quiere así un poco Volvió Váyanse al carajo Ya fue Ya fue El último combate Contra Cortex Otra vez ¿Será posible vencerlo Con el propio Cortex? Matanga Para ti Matanga, matanga, matanga Confía en... No, 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 no Dios Uy, está súper insano Pero es pasable hasta el momento Temazo, por cierto Para acabar Muere Oh no, ahí viene Lani y Loli Pero esto es pasable Porque solo tengo que saltar sobre él Sí, sí, sí Sí, sí Sí, chicos Ojo Estamos progresando poco a poco Racho Lather Yo puedo saltar, papá No pasa nada Se puede Ahora yo puedo agachar ¡Me agacho! Chicos, ¿cómo me agacho? ¡Chicos! Tampoco puedo ir por arriba Es estúpida cabeza la ruina Tengo un nuevo plan Nuevo plan, nuevo plan ¡Vaya plan de mierda! Por acá, por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá, por acá ¡No! Pero creo que se puede hacer eso A ver, espete, espete Si pudiera poner más allá ¡Bien! Lo esquivé ¡No, no, no, no! Pero acabo de esquivar uno ¡Eso es muy rápido! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Ahora qué? ¡Pasamos! ¡Ika, Ika! ¿Quién tiene ese Ika, Ika? ¡Se pudo! ¡Hemos superado! ¡Oh, no! Los rayos han vuelto Por ahora inverso ¡Ey! ¡Mira cómo me divierto! ¡Estúpido juego! Demostrando, demostrando Demostrando, demostrando ¡Ja, ja, ja! Vamos a caer de frente ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Ahora? ¡Lo pasé! ¡No! ¡No! ¡Papeado, papá! ¡Papeado! ¡Lásers papeados! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no es posible Con Cortex? ¡Demostrando! Gente, creo que no voy a morir Espero que no ¡Toca Cupunagua! ¡Ahí está! Ok, hay que hacer las cosas rápido acá Por ahora está siendo muy posible Chicos ¡Bien! Gente, solamente queda ¡Acá no! ¡Acá ni te he roto! ¡Los lásers! Oh, no, esos lásers ¿Los podré evitar? Sí, sí, con esto sí Tres Cuatro ¡Uno! ¡No! ¡Cuánto láser! Uno Dos Tres Uno Dos Uno Dos Tres ¿Y ahora? ¿Bien? ¿Puedo saltar? ¡Perfecto! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Se van a poder pasar! ¡Es posible vencer al jefe final! ¡Con el propio Cortex! ¡Vamos! Debió participar en la pelea final Obviamente Acabamos con final bueno Lo más cercano a un Cortex Tada que se me ocurre XD El pescado ¡Se pasó al menos algo! GG Easy Please like Si les gustó eso Gente de DJ Pixel Y hasta la próxima Adiós Adiós